... Con la llegada del otoño vuelve el cambio de hora... ...y es que este domingo a las 3 de la mañana serán las 2... ...¿qué piensan los albaceteños acerca de este cambio? Eso es un rollo porque ahora a las 6 ya es de noche... ...y sabes que no gusta estar por ahí hasta las tantas de la noche... ...pero se hace de día antes... ...o sea que lo que te dan por un lado lo quitan por el otro... ...dos veces al año se realiza un cambio de hora... ...en esta ocasión el reloj se tiene que atrasar una hora... ...y aunque anochece más temprano... ...hay quien prefiere disfrutar de la luz por la mañana... ...pues casi preferible, sí... ...trabajo por la mañana temprano y tener luz es bueno... ...amanece antes, a mí no me parece mal, dormimos más... ...otros sin embargo prefieren gozar de largas tardes... ...porque se hace de noche muy pronto y a mí me gusta el augure... ...la noche es que es mucha noche ya... ...menos actividad en la calle y tomando el sol... ...porque se pone muy pronto... ...un cambio que trastoca nuestra rutina... ...me trastorna enormemente... ...entonces, ¿dónde va? ...que gana luz, que pierde luz... ...es un trastorno en la jornada para las personas... ...tanto que estudiamos o trabajamos... ...cambio, es el cambio... ...es el cambio de la rutina sobre todo para los niños... ...aunque... ...es cuestión de amoldarse... ...si no la tengo por la mañana la tengo por la tarde... ...o sea que el cambio lo mismo me da... ...como dura menos, pues a las seis de la tarde... ...ya tengo que estar en la casa recogida ¿no? ...con el cambio de hora se pretende aprovechar más el tiempo de luz solar... ...y gastar menos electricidad, pero... ...no me parece oportuno... ...porque con el ahorro que dicen yo creo que es mentira... ...porque tiene que tener antes la luz por las tardes... ...es malo porque... ...los hogares se gastan más luz... ...porque tenemos que poner la luz antes... ...más que no entiendo yo el ahorro por ningún lado... ...pues ves las farolas por allí por la carretera Jaén encendidas... ...todo el tiempo que se les olvidan de apagarlas... ...también hay quien propone otras alternativas a este cambio... ...se empresa es al horario del sol, nada más, es al revés... ...una hora menos que no siempre agrada a todos... ...pero que augura la llegada del invierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!